Si te gusta el maracuyá esta receta está muy buena porque el budín no solo es muy rico sino que vamos a agregarle unas semillas trituradas de maracuyá a la masa para que quede con esos detallecitos de puntitos negros que nos hace acordar un poco el maracuyá y también por arriba lo vamos a recubrir con un glacé de maracuyá que queda bien dulce bien ácido como la fruta que hace muy buena combinación entre el budín bien esponjoso y ese glacé por arriba que se va chorreando y va recubriendo bien todo el budín queda algo muy rico muy lindo muy fácil de hacer así que te recomiendo aprender a prepararlo yo soy Federico Quevedo esto es FedeCocina y hoy te voy a mostrar cómo preparar budín de maracuyá lo primero que tenemos que hacer para esta receta es preparar el jugo de maracuyá para eso vamos a traer una tabla nuestro maracuyá y un pequeño bol empezamos cortando el maracuyá y vamos a poner toda esta pulpa las semillas y todo lo que tiene adentro de maracuyá en este pequeño bol que trajimos nos podemos ayudar con una cuchara para que sea más fácil cuando tengamos esto nos llevamos la cáscara del maracuyá que quedó y la tabla para cortar tenemos una licuadora y ahí ponemos nuestra pulpa de maracuyá junto con el agua que está indicada en la receta acuérdense que la pueden ver en la descripción del vídeo esto lo vamos a licuar más o menos unos 34 minutos buscando que se rompan bien todas estas semillas y que se mezcle bien todo ese jugo pasado ese tiempito vamos a traer otro bol y con un tamiz vamos a colar todo este jugo acá yo me ayudó con una cuchara y la idea es sacar todas esas semillas trituradas que quedaron después de licuarlo cuando lo tengamos así reservamos ambas cosas acuérdense de no tirar las semillas porque la vamos a usar más adelante en la receta lo primero que tenemos que hacer para preparar este budín de maracuyá y semantecar y enharinar el molde primero vamos a pasar tomate que el interior del molde que vamos a usar una vez que terminamos de pasar toda la manteca por el interior que les recomiendo calentarlo unos segunditos en el microondas así queda más blandita y más fácil de esparcir vamos a echar harina para cubrir toda esa manteca una vez arandir bien el molde con la harina y cubrir bien toda la base y todas las paredes vamos a recuperarla en un bolsito y acá el tip clave vamos a guardar este molde en el freezer eso va a ayudar a que nuestra preparación no se pegue durante el horneado una vez que hayamos dejado esto en el freezer vamos a traer un bol y vamos a agregar la manteca en temperatura ambiente y el azúcar esto lo vamos a batir bien bien por algunos minutos acuérdense que toda la cantidad de los ingredientes están en la descripción del vídeo una vez que ya tengan todo esto bien integrado vamos a ir agregando los huevos de a uno esto es para evitar que esta preparación se corte agregamos el primer huevo batimos bien agregamos el segundo y seguimos batiendo y acá en un también si tienen que recomiendo que si cocina muchas cosas de pastelería que tengan uno vamos a agregar el harina y el polvo para hornear lo tamizamos está bueno usar tamiz no solamente para sacar alguna contaminación que puede tener nuestra harina polvo para hornear que capaz que tiene piedritas la harina o alguna parte que no esté bien molida sino también para romper cualquier grumo que pueda haber y eso ayuda que la preparación final quede más homogénea y no capaz que alguna partecita que no se haya mezclado bien porque quedó un grumo de harina acá yo voy a agregar una cucharadita de esas semillas que molé al principio y que tamicé cuando preparé el jugo para que este boudin quede con esos puntitos negros que son clásicos de maracuyá y esto lo vamos a batir bien acá siempre acuérdense de pasar una espátula por los bordes para que no quede harina pegada en alguna parte de los ingredientes y mezclar bien y eso va a ayudar a que se integre todo bien y esta receta salga mejor cuando ya tengan todo esto integrado bien bien vamos a traer el molde que dejamos en el freezer y acá volcamos toda nuestra preparación a esto le damos unos golpecitos en la mesada para ayudar bien a la masa que baje y que salga cualquier hueco de aire que haya quedado adentro y lo vamos a llevar al horno por más o menos 45 a 50 minutos a 180 grados pasó ese tiempo lo sacamos del horno y lo van a tener así esto lo vamos a dejar enfriar más o menos una media hora antes de echarle el glacé de pan de maracuyá que vamos a hacer ahora para preparar nuestro glacé vamos a agarrar un bol con el azúcar impalpable y vamos a ir agregándole bien de a poco este jugo de maracuyá que preparamos al principio ven como se le agregó un poco y lo revuelvo bien bien antes de seguirle agregando es normal que la primera vez que preparen esto le agreguen de más y termine estando muy líquido la idea de esto es que quede bien bien espeso así que traten de no pasarse con eso y siempre revuelvan bien y estén seguros que ya está totalmente seco y que de verdad necesitan agregar antes de terminarse pasando yo acá le agregué demasiado de entrada así que no necesité agregar nada más pero ven que quedó con una consistencia bastante bastante espeso hubiera estado bueno que quede un poquito más espeso todavía pero así ya está muy muy bien bien como cuando levanta la cuchara chorrea y no es totalmente líquido sino que va bajando más o menos despacito así está bastante bien así que vuelvo a traer mi budín y vuelco todo este glacé arriba como está bastante líquido escurre bastante fácil así que lo voy ayudando con la cuchara con alguna espátula cualquier cosa que tengan para que cubra bien todo el budín y no caiga todo por un lado y que otra parte sin sin recubrimiento acá lo tengo ya totalmente cubierto así que esto lo vamos a dejar secar un par de horas para que después lo podamos tocar por arriba y no se nos quede pegado a las manos ni se desarme este este glacé que le tiramos acá pasaron un par de horas y ven como puedo mover el budín y ese glacé no se escurre ni pierde la forma ni nada así es como le va a quedar pasado cierto tiempo terminamos cuando lo tengan así ya está listo para comer pero todavía no se vayan porque si les gusta el maracuyá tengo una receta que está muy muy buena para que hagan si todavía no vieron mi vídeo de cómo hacer mus de maracuyá les recomiendo ir a verlo porque es una receta muy fácil y queda muy rica la pueden preparar en vasitos para tener siempre alguno en la heladera siempre que quieran comer cualquier duda que hayan tenido del vídeo acuérdense lo pueden dejar abajo en los comentarios no se olviden de darle like al vídeo y nos vemos la próxima receta